Comienza la película diciendo a esta chica si se quedan todo el día juntos, vemos que este chico lleva flores a esta tumba y la limpia, vemos que esta señora les dice a los niños en el acuario que hay un pez que a sus parejas las muerde para que nunca se vayan de su lado, así que esta niña muerde al niño porque siempre quiere estar con él. Los niños se enamoran y así crecen hasta que son adolescentes, Benji quiere hacer un brindis porque Sam y Abby se van a casar y todos brindan, Abby dice que aparte de que se casaran viene un bebé en camino y sus amigos no lo creen, la doctora dice que en los estudios sale que no esta embarazada, la doctora dice que tiene Abby una bolita en el vientre y dice que posiblemente sea un tumor, El doctor dice que no es un tumor y es cáncer y se está expandiendo por todo el cuerpo, el doctor le dice a Abby que lo antes posible la tienen que operar y seguir después con el tratamiento, Abby le marca a los encargados de su boda y dice que cancelen todo, que ya no habrá boda, pasan 6 meses y Abby va otra vez al médico y le dicen que pronto se le empezará a caer el pelo y que la cirugía será pronto, Abby va al grupo donde le ayudarán a afrontar el cáncer, El doctor de Abby cada vez que va ríe mucho con él y se burlan de su enfermedad, Abby ve una página de citas para que cuando ella ya no esté Sam pueda tener a la mujer indicada a su lado, este señor le pregunta a Abby porque está en una página de citas y Abby le responde que busca una chica para Sam ya que él nunca tuvo novias más que ella, Abby dice que aparte de que se casaran viene un bebé en camino y sus amigos no lo creen, Esta chica dice que ha escuchado a muchas chicas que le interesan a Sam, esta chica dice que el viernes tiene una exposición de arte por si gusta ir con Sam y tal vez ahí puedan haber chicas interesantes, Abby se comienza a sentir mal por el cáncer pero siempre Sam está a su lado, se llegó el viernes y Sam se comienza a alistar para la exhibición de arte, El amigo de Sam como siempre ligando mientras Sam está en un rincón, Abby está triste porque Sam no está socializando pero de repente Mira la chica del café comienza a platicar con Sam y Abby se emociona, Sam comienza a platicar con Mira de sus cuadros y dice que él nunca estuvo en una exhibición de arte, Mira le cuenta todo a Sam de lo que está haciendo Abby para cuando ella ya no esté aquí, Abby es de admirar, dice Mira, pero Sam se sorprende por lo que dice, Sam le reclama a Abby porque le busca pareja y Abby dice que lo quiere ver feliz, Sam trata de apoyar Abby entonces le dice que para la próxima que haga una cita lo consulte con él, Pasan dos meses y Abby se le comienza a caer el pelo, Abby le cuenta a Sam de que se le cae el pelo y Sam dice que siempre estará a su lado, Abby le dice a su mamá que sea fuerte para cuando ella ya no esté y su mamá dice que no pierda la fe, que siempre puede ocurrir un milagro, Esta señora dice que siempre tienen que estar feliz ya que el cáncer terminará con sus vidas pero el tiempo lo que tengan hay que disfrutarlo al máximo, Abby compra un anillo de compromiso pero Sam se enoja porque dice que ese dinero lo están guardando para una emergencia, Este señor le da un mensaje motivacional a Abby para su matrimonio, Sam comienza a tomar alcohol cosa que nunca hacía y le dice a Abby que todo el día se la pasa peleando, Sam llega con Mira y dice que necesita platicar con alguien, Abby no deja entrar a Sam a su casa porque tomó mucho pero Sam dice que intentó también ligar con más chicas pero no pudo porque su único amor siempre será Abby, Abby se comienza otra vez a enojar porque Sam le dijo que salió a caminar con otra chica y vuelve a cerrar la puerta Abby en su cara de Sam, El doctor le dice a Abby que los resultados no son los esperados que le queda poco tiempo de vida, Abby comienza a platicar sus problemas con el grupo de ayuda y pregunta donde está su amigo Myron y dice que falleció, Abby le pregunta a la esposa de Myron por qué falleció y ella respondió que hace tiempo se empezó a sentir mal pero no lo decía, Dijo antes de morir Myron que todo el tiempo que pasó con Abby fue el más maravilloso, Abby le pide perdón a Sam porque siempre le trató de hacer una vida y no veía el presente con él, Sam le dice que la ama, se arrodilla y le dice que si se quiere casar con él y ella acepta y se besan, Abby y Sam comienzan a ensayar su vals, llega el día de la boda y todo ya está listo, Sam comienza a leer una carta de Abby donde decía que presentía que no llegaría a su boda, pero que no se la pasen tristes, que todos rían y sonríen, que los ama y Sam fue la mejor persona del mundo con ella, Vemos a Sam en el acuario donde Abby lo mordió diciendo que pronto estará con ella y fin de la película,